Sí, mira, pues yo creo que se ha sentido pues bien arropada por todas porque pues ella fue digamos que la nueva en llegar a la liga, entonces pues siento que nos ha dado pues mucha confianza, además pues porque es una chava que también pues jugó fútbol, dijo que pues obviamente ya no alcanzó profesional, pero pues siento que se ha unido mucho el grupo porque pues siempre está apoyándonos, te digo este el grupo siempre lo mantiene unido, entonces yo creo que pues si seguimos con esa línea nos va hiriendo muy bien, te digo entonces pues yo creo que tenemos que ir con todo, pero pues siempre estando todas juntas.